¿Se parecen tu padre y tu pareja? Un padre es el primer hombre que conocemos. Esté o no esté, sea o no el biológico, es una información que nos acompaña el resto de nuestra vida y termina por formar parte de nuestra esencia. Depende de cómo lo percibas, influirá en cómo percibes a los hombres. Aquello que juzgamos sobre él lo proyectamos en todo un género. ¿Se parecen tu padre y tu pareja? ¿O quizás son justo lo contrario? Observar hasta qué punto sigue presente, integrar la relación con tu padre, es una forma de reconciliarte con el mundo. Aprovechemos esta energía para crear. ¿Qué has aprendido de tu padre que te beneficia hoy? ¿Está una forma de ser? ¿Está una forma de granja con tu padre? ¿Está una forma de ser? Gracias.